hch felicita a todos los cumpleaños de este día muchas felicidades para byron panegas quien está arribando un año más de vida deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos hoy estamos de fiesta en la familia de hch porque el compañero david matuta está arribando un año más de vida deseamos que la pase de lo mejor de parte de sus compañeros amigos y toda su familia hasta la paz queremos felicitar a anna betty martínez por estar arribando un año más de vida deseamos que el divino creador del universo le regale muchos años más de vida hasta el paraíso queremos felicitar a diana uriel por estar cumpliendo un año más de vida deseamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre y que en este día tan especial la pase de lo mejor hoy se encuentra de manteles largos fulgencio duartes les saluda toda su familia y amigos quienes desean que en este día tan especial la pase de lo mejor muchas felicidades para elmer garcía deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos queremos felicitar a patricia aguilar deseamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre que pase un feliz cumpleaños de parte de su esposa hijos y toda su familia queremos felicitar a patricia aguilar deseamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre que pase un feliz cumpleaños de hch felicita a todos los cumpleaños de este día guau 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 Gracias por ver el video.